Un grupo de la población no tendrá la obligación a sufragar este domingo. Adultos mayores, miembros de Fuerzas Armadas en servicio activo y policía, así como los naturalizados y menores adultos, son los que conforman este colectivo. Los jóvenes de 16 y 17 años tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto en las elecciones generales 2017. A pesar de ser facultativo su voto, jóvenes con quienes conversamos nos expresaron lo siguiente. Mañana voy a acercar a votar, porque es un requisito más para la universidad. Me llamo Belén Junta y tengo 17 años. Pues bueno, en realidad solamente voy a votar por obtener la papeleta de votación, porque en sí no estoy muy segura por quién será nuestro nuevo presidente. Solamente como requisito para la universidad, porque como dice nuestro voto, solamente es como que para tener uno más o uno menos, no importa mucho. Porque necesitamos para la universidad, para poder entrar necesitamos el certificado que nos van a dar de la votación, el papel de votación. Sin embargo, Diego Tello, director de procesos electorales del CNE, nos comentó que desde que los jóvenes pueden hacer uso de su derecho a votar, el número que se acerca a ejercerlo ha sido alto. Indicarte que el tema de la participación de este grupo de voto facultativo de 16 a 18 años se viene desde la aprobada la Constitución, y ha sido una participación bastante interesante de la participación de los jóvenes, y no dudamos que este no va a ser el tema de una excepción. Aproximadamente unos 670 mil jóvenes que están ya dentro del registro del 2017 para las elecciones de mañana, y esperamos que la participación también sea masiva de ellos. La incidencia de los jóvenes en estas elecciones está aún por verse, pero lo que sí queda claro es que es un avance en el proceso democrático. Para Mirada Electoral, Julio Burbano.